Adela Noriega confiesa en entrevista con Mara Patricia que sí es la mamá de Peso Pluma. Yo le di la vida. Dios mío, ya todo está confirmado y nada puede negarlo. Y es que la noticia de espectáculos más importante del año, que el cantante Peso Pluma es hijo biológico del expresidente Carlos Salinas y la actriz Adela Noriega se corrió como pólvora por las redes y medios de comunicación internacionales. Y aunque muchos dudaban que esta información era verídica, finalmente de propia boca, la principal involucrada, Adela Noriega, confesó con lágrimas en los ojos que todo es verdad y ella es la mamá biológica de Hassan Emilio, nombre real de Peso Pluma y además aceptó, tuvo un amorío con Carlos Salinas en la década de los 90 cuando él estaba casado, rumor que venía circulando desde hace años y que hoy se confirma todo. Fue en el popular programa de YouTube en Casa de Mara que conduce la periodista Mara Patricia Castañeda donde Adela se presentó y además de sus declaraciones impactó ya que tenía 10 años sin mostrarse en algún medio de comunicación y actualmente luce igual de bella pero con una apariencia más madura por el paso del tiempo ya que Adela tiene 53 años de edad. Y es que tras causar fuerte asombro al presentarse luego de tanto tiempo, Noriega confesó que no daría detalles de su vida privada pero aceptó que Hassan Emilio sí es su hijo y comenta, la cosa de la que más se arrepiente en la vida es haberlo dado en adopción por guardar las apariencias y continuar con su carrera de actriz, señalando que aunque tiene comunicación con Peso Pluma, él no la ve como su madre porque no lo crió y eso le duele profundamente. Si hay algo de lo que me arrepiento es no haber criado a mi hijo, haberlo dado en adopción con una familia amorosa la cual me permitía verlo cada 6 meses. Yo soy la madre biológica de Peso Pluma pero él no me ve como tal y lo comprendo porque se creó con otra mujer que lo llenó del mejor cariño y amor. Yo era muy joven, efectivamente Peso Pluma es hijo mío y de Carlos Salinas. No entraré en detalles pero por guardar las apariencias acaté la orden de ocultar que tenía un hijo, además de que vanidosamente quería continuar con mi carrera de actriz en vez de crear un niño. No es que quisiera deshacerme de mi hijo pero mis prioridades fueron otras al percatarme que lo podía entregar con una familia buena y bondadosa. Aún así mi hijo tuvo los más grandes lujos gracias a mí y a su padre y lo veía cada 6 meses y me dolía que entre más pasaba el tiempo él me percibía más como una extraña y le decía a mamá a otra señora que no era yo, eso me rompía el corazón, comentó Adela. Noriega señala que fue Peso Pluma quien decidió confesar la verdad este 2023 y ella lo apoyó totalmente. Él me dijo que no quería revelar que éramos sus padres porque quería triunfar en la música por sí solo. Yo la apoyé y ahora, después de 3 años me dijo que estaba listo para confesar toda la verdad, que Carlos Salinas es su padre y yo su madre y aunque no se creó conmigo me llena de orgullo que mi hijo se convirtió en una persona de bien ganándose la vida con su gran talento y éxito y sus canciones llenas de valores y mensajes positivos. Eso como madre es una sensación indescriptible y aunque no crecimos juntos quiero recuperar el tiempo por lo que sabe que ahora puede confiar en que tendrá una madre de tiempo completo si es que él decide recuperar todo el tiempo que permanecimos alejados, comentó Adela, soy Osando.